Y a partir de ahí, y después del empate, el equipo rival generó situaciones, muchas de ellas de contraataque, pero con más claridad y con mayor certeza que nosotros. Juan, ¿notaste que más allá del gol de entrada y que lo ponen San Lorenzo arriba, desde que estás en San Lorenzo, fue el partido en el que notaste que te sacaron más influencias del juego? El juego no, en el resultado evidentemente sí, por la diferencia del juego, creo que ellos generan, empezaron a generar mayor peligro cuando nosotros empezamos a sumar mucha gente en ataque, en base a la gente rápida que tienen, a la contraataque, a la precisión que tuvieron en esos metros finales. Después hubo un pasaje, algún tipo de dominio, pero no fue determinante para el desarrollo del partido. Pero a pesar de eso, y dejando de lado el resultado, probablemente haya sido el partido que más nos desnudaron en alguna falencia nuestra. Y preguntarte si el tercer gol de Racing fue el pasado definitivo, hasta el 2-1 estaba abierta la llanta del empate y me parece que después del tercero es como que el equipo se canchó. Lo que pasa es que después del tercer gol, o bien el tercer gol, producto de una jugada que era a lo que íbamos a estar expuestos, y que te hagan precisamente el gol de esos que vos tenés previsto, te desilusiona bastante, te genera mucha desconfianza, y a pesar de seguir intentando, no pudimos dañar, el arquero tuvo un par de intervenciones importantes, y bueno, el cuarto gol viene de una jugada similar. Juan, ¿por qué en los siete minutos se cancha la Ruiz? ¿Es mucho menos que Piatti y que Franco Jara? En el caso de Franco es una posición diferente. En el caso de Piatti es una apreciación que haces después del partido, yo la tengo que hacer previo al partido, y probablemente si hubiese hecho al revés, y hubiese tenido un partido malo a Alan, hubiese preguntado por qué Nacho no tiene lugar en lugar de Alan. De igual forma, yo le he manifestado más una relación a lo que pienso de Alan, de Piatti, de cada uno de los jugadores, es muy necesario para nosotros, ha tenido participación en algunos partidos anteriores a esto, y estamos nosotros buscando potenciar el nivel que creemos que tiene que ser más alto para poder servirnos. Ok, él hace bastante que no juega, y es un jugador con una proyección de futuro bastante importante, y no es integrante de la selección argentina, por eso lo he preguntado. Sí, sí. De igual forma no sé si hace bastante. En el Fanta Fe jugó con Colón, y después que partido jugó, bueno, nosotros perdimos con Newell's. Los últimos dos. Los últimos dos y este. Con Vélez. Los últimos tres, claro. Juan, ¿te preocupa que el equipo, si bien no tuvo el arranque, creo que vos creías, que de local es que José Don Santos es la tercera derrota consecutiva? Totalmente, me preocupa. Confío mucho siempre en la condición de local, confío en el apoyo que da esta gente, que es muy grande, en las dimensiones de la cancha, en el juego del equipo, en la confianza que tenemos, y lógicamente cuando no podés conseguir ya ni siquiera empate, triunfos, a mí me preocupa y es algo que tenemos que revisar los motivos, tratar de analizarlos bien, descubrirlos y corregirlos. Juan, el otro día entró Navarro con Vélez, dio resultados, hoy entró Correa, mostró algo distinto también, y la gente terminó pidiendo por los chicos. ¿Crees que es momento de disponerlos o no es mejor el desarrollo del juego? Los chicos están cumpliendo por encima de la expectativa y de los plazos que, de las proyecciones que a nivel personal yo puedo hacer sobre sus edades, sobre sus condiciones, sobre los puestos que juegan, en ese sentido me da mucha tranquilidad, me da confianza que tengan buenos rendimientos, y ojalá nosotros podamos darle un contexto donde ellos puedan estar lo más cómodos posible. A partir de ahí después, bueno, todas las semanas vamos analizando por circunstancias qué jugadores utilizamos, aclaro que no descarto que jueguen algunos, pero tampoco digo que van a jugar los chicos, eso lo iremos viendo a medida que vaya pasando la semana. ¿Qué análisis hace de Chico Villalba? Es un gol de jugador diferente, tiene todavía muchísimas cosas que aprender, lo principal, su principal virtud es las ganas y la predisposición a aprender, y va a ir seguramente creciendo su juego a medida que vaya, primero jugando muchos partidos, y segundo creciendo en edad como todos los seres humanos, a medida que nos vamos haciendo más grandes vamos incorporando cosas, la experiencia, la tranquilidad, y creo que va por el camino que tiene que ir. Juan, ¿es difícil motivar un plantel si no tiene un objetivo a corto plazo, porque el campeonato quedó bastante lejos, y en los promedios, si bien está un poco complicado, y en el medio de los sumas, tampoco el resto, tal vez un poco difícil? Sí, pero nosotros siempre y constantemente tenés motivos por que deberían automotivarte, en el aspecto puramente competitivo, nosotros tenemos la Copa Sudamericana, con chances de entrar, pero me preocupan más otras cosas, más que eso, creo que nosotros tenemos que recuperar cosas que sin jugar bien, las tenemos que tienen que ver con la disputa, la anticipación, la energía, y creo que esa mentalidad que supimos tener muchos partidos, es la que nos permitió tener buenos resultados, y que cuando no la tenemos al 100%, automáticamente se refleja en resultados adversos. Estando al límite, tenemos chance de ganar, no estando al límite, seguro perdemos. Juan, ¿encontrás alguna explicación al rendimiento que tuvo San Lorenzo con River, y después de River? ¿Es una explicación al rendimiento importante que tuvo con River, y después bajó muchísimo el rendimiento? No, por ahí todos los partidos son diferentes, las circunstancias, los partidos, las condiciones, se te van presentando de determinada forma que podés desarrollar una línea de juego y poner tu juego sobre el rival. Eso, en parte, fue lo que nosotros propusimos y que sucedió contra River. Después de River, vinimos a jugar acá con Tigre, fue un partido parejo, tampoco fue que no pudimos hacer lo que pretendíamos, nos superaron, sí, como se vio en el resultado, pero el trámite del partido fue parejo, después fuimos a Altafé con un hombre menos, ganamos el partido. El partido anterior acá de local con Newell, al margen también de, en algunos pasajes, habernos superado el trámite fue con mucha paridad, con Vélez la paridad que refleja el resultado fue similar, y hoy nos encontramos en una condición que al ir ganando nosotros no supimos o no pudimos controlar las posibilidades que iba a generar el rival y nuestra vocación podía buscar los resultados precisamente lo que más favorecía al juego del rival y que se vio reflejado en cada uno de los contraataques que metieron, que no sé si fueron muchos, pero fueron muy precisos, contundentes, y no sé si fueron cuatro, o cinco y metieron cuatro golpes, entonces es muy difícil. Bueno, has cambiado el sistema para el partido con Vélez, y también a la vacancia es jugando de esa manera, pero también buscás variantes de nombres, ¿sentís que todavía no encontraste el equipo para este campeonato? No, mi equipo es este, es el plantel, de todos voy a necesitar, los 11 definidos automáticamente, si bien hay un grupo que se ha mantenido con mucha continuidad, ellos saben, y a mí me gusta que sea así, que pueda tener variantes en cuanto a nombre, en cuanto al sistema táctico. Insisto, coincide que hemos jugado bastantes partidos con una estructura de nombre y de sistema bastante igual en prácticamente muchos partidos, pero no descarto que... El equipo es todo. En base a eso, yo voy eligiendo los jugadores que creo que pueden jugar mejor, y esa es mi responsabilidad. ¿Cuál es la última? Dice que San Lorenzo tiene que jugar al límite o algo parecido a esto, para tener chances reales. Digamos, el ejemplo de jugar al límite fue Frizzé Rivers, y el ejemplo de no jugar tan al límite fue hoy. No, con Vélez también jugamos al límite, creo que con Newell jugamos al límite, la línea de juego siempre ha estado cerca de lo que nosotros pretendemos. Hoy creo que tuvimos fisuras que habitualmente no teníamos y que tienen que ver con algunas cosas de las que dije, la anticipación, la confianza, la mente de poder superar al rival. Gracias.